¿Qué tal? Enhorabuena, Paloma. Gracias por todo, eh. Muchísimas gracias. Paloma, por aquí de frente. Muchísimas gracias a todos. Se la ve muy tranquilita, ¿verdad? Muy buena, muy buena. ¿Y la hermanita qué tal? Me encanta con ella. Sí. Y vosotros qué decir, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Muchísimas gracias. Es una bendición de Dios, la mayor bendición de Dios. Además da gusto. Mira la que tranquilita está, dormidita. Sí, es buenísima. Ella solo come y duerme y es una santa muy rica. De momento, eh. Y lo que todo el mundo se pregunta, Paloma, ¿cuál es el secreto para recuperarte tan bien de todos los partos? No, yo creo que es suerte, pero no es lo más importante. Lo más importante es esta bendición de Dios. Luego ya lo demás, pues ya te va recuperando con el tiempo, pero lo más importante son los niños, que son las mayores bendiciones de Dios. ¿Cuánto ha pesado y cuánto ha medido, Bianca? Ha medido, que ha pesado 3 kilos y ha medido 48 centímetros. ¿Y el nombre? ¿Por qué lo habéis decidido, Bianca? Bueno, entre Bianca y Blanca, y al final, pues, a su papá le gustaba más Bianca, así que ha sido su padre el que ha decidido el nombre. Venga, pues muchísimas gracias, enhorabuena. Muchísimas gracias. 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 Gracias.